A la cuenta de 3, 2, 1, tiempo. Te temido perdiste y al niño lo hiciste conmigo, en la vara y en la lancha decido que este niño de la compa hoy día se va entristecido. Yo pienso bien para que termine mal, que me colocan en CMK, mejor que este ya no CNK, ya que debe dar es el ejemplar de este men que va solo a regenerar. Quiere ser el general, el CMK mejor hacete de acá, porque parece que este rapero me da menos rendimiento que un partido de fútbol selección de Senegal. Eso que no lo quiere, que te quemen, que te no le peguen en él, que quiere ver, que no falta, que basta, que parece que este rapero es vegano como Mayweather. Ey, tú me dices que no puede, tú me dices que no puede, este me dice que yo juego con su nombre, porque lo del corazón se lo dejamos a las mujeres. Ey, cómo lo mato, que no me entiende en frase del relato, este te gato, te aplata, te atrapa, te pierde, sale mucho pato. Yo soy Maluma, dice el novato, yo soy Maluma, dice el novato, yo soy Maluma, tengo cuatro babies, pero ganarte lo hago sin contrato. Sin contrato, pero como yo lo tomo de plomo de por rapero, pero solo solamente quiere pegarle, yo que juego a lo polo. Tú quieres ganarme rapidito, mongolo, parece que solamente con la pista lo detono. El doble tempo contra la doctora Polo, se hace llamar cacique y no conoce Colo Colo. No, no lo pasen. Ya lo dices que se cacate, no puedes clamar, que tú tienes contraste, me la puedes elevar. Yo soy fino y elegante, de Puerto Rico hasta acá. Yo no soy daddy yankee, tú fucking yankee, yo soy tu papá. Todo como yo, todo moro, como los morosos, como los mongolos, sabes que en la pista pueden dar dados a la cara. Mini veces para pana, para claro, todo lo que es la pista no me puede mostrar. Este rapperito parece que lo delineo porque hoy día tú no me puedes ganar. Me habla de que toma como mugas que pega los megas, tú tienes la miga del plato de los demás. Este rapper ya no es certero, mano arriba gente, este gol está el tablero. Este rapper no entiende de todo el juego. ¿Quieres ganarme este caballero? ¿Quieres ganarme este caballero? Oyo que yo soy el hombre mano de tijera, el hombre mano de tijera. Ahora va a ser barbero, vero, 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 va, ta, 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 ta. Todo te dispara para atacar, car, 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 tú te vas como Cars. Rayo McQueen en el beat para dar, para romper el paladar, para las rimas que te va a atacar. Este vale en contra, parece que es contrabando, el bando en contra, este en contra, ataque porque te vengo a contraatacar. Mira, hoy día yo te meto en el retén, debes ser este men el MS que quieres ser. No me hables de 3, que este rapper lo estresé. Mejor sácate el cabello y lava mi pelo 13M. Me siento solo, es porque yo miro al sol, porque me siento bueno cuando entro en el patrón. Mi bro, eso bien te salió, de que sirve frente a Pavarotti esa entonación. Mucho más que no puede tener, que no creo, que lo veo, que concentración, que no entra en concepción. Conversión en tu hábitat, peligro de extinción. Mucho más para encontrarme a mí mismo, sentirme en un ritmo arisco sin volar. Porque este hip hop es el ritmo sin bro, sin volucrar. Tengo dados que en la mesa los tiro. Entra en el casino si no ve como lo asesino, sinto en fe. Yo la siento en mi ritmo y es como es todo lo que puedo dejar de tener, de entretener, entretejer, entrecreer. Debe de ser el que creer, me entreten, tomo como TNT, la TNT te disparé. Pero al francotirador le estoy disparando abajo a los pies. ¡Ay! Última. ¡Basta Drácula, no el Dracuqueo! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Quieres comenzar pero yo lo dejo al lado? ¿Qué, qué, qué? ¿Quieres tirarme? Pero parece que hoy día yo empiezo pesado. Este rapero habla del polo norte, pa'l norte los polos. La doctora Polo te deja el polo con doctora y te deja este caso cerrado. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Bien, 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 viene como, como esta la pista se ve que yo ya lo tomo. Esta quiere cargarme pero parece que esta rapero en la pista sabe que te pierde todo el domo. Es un rey pero carente de trono, como el rey de Julio César con la guillotina solo. ¡Aplausos! No está resentido porque estáis tocando el violín mientras el hip hop se está comiendo conmigo. ¡Hopo! Ey, 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 yo quiero la paz, 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 paz. Yo le voy a disparar si tú no puedes salir. Ay, tú quieres la paz, yo quiero la paz para compartir. Dije hoy día de la paz me voy a vestir. Vengo de Mahatma Gandhi o de Martin Luther King. Ey, que te la puedo contar que te falla. Quieres la paz, la paz para nada. Yo doy la paz como pez espada. Teorema está de vuelta y ya no falla. Teorema está de vuelta y dura solo una batalla. No quieres paz, la paz la quieren miles. En la paz no existen los proyectiles. Colocan a los dos pacíficos de Chile. En el planeta de los simios no aceptan a los mandriles. Ey, yo te doy de la paz. Haz como la vas, toma detrás. Sabes que en esta la acabo en el track. Quieres la paz, quieres la paz. Y la paz no tienes contra el meta. Le coloqué una flor a tu escopeta. ¡Última! Ay, eso se llama usar el concepto. Lo tengo, ya quedaste muerto. Uy, me equivoqué porque en la paz no se ocupa eso. Tú quieres paz y voy a desfenestrar tu cuerpo. ¡Bien! Mercy, pídele piedad a este dios. Como perro, no perro de puerto. Pásate ciclo, ciclo neto. Dilo, lo ve que te he puesto en tu cifo. Yo quería métrica chica, pues tengo el flow. Ahora, ¿qué más lo hago arriba de un monociclo? ¡Oh! ¡Mufla completa! ¡Aaah! Pero puede que andas visitando la rica que padece que va patando. Tú no puedes ganar nada para hacer que tienes la camada que yo te clavo en el pato. ¡Aaah! Este rapero te lo explico, solamente Puerto Rico. Pero no rijo tu puerto y tu puerto que te aplico. Parece que tiene un puerto, pero hoy día aterriza mi barco. ¡Aaah! Siento que le falta, pero parece que este rapero viene contra los chilenos y se espanta. Con gorro de pescador, porque le encanta. Y es para pescar las visitas que te faltan. ¡Aaah! Esto bendito no puede. Te tomate a meter. Este rapero te manda pa' la jungla. ¡Ey! ¡Aaah! ¡Aaah! Eso quiere tener dentro concentración los cielos, porque la puerta de San Pedro ya la abrió. En el cine tu película no se exhibió. En astronomía está dentro de un observatorio buscando la llave de sol. Hermano, lo haces mal. Yo busco la luna y lo real. Estamos en el cine, la astronomía en el cielo interestelar. En la película mezclé las tres y me da igual. Uso el concepto, lo acepto y después voy a ganar. Pero el trompo en otra dimensión sigue dando vuelta igual. Al menos que la tiré, así te la puedo tirar. Que te la tiro rapa, entonces te la tiro igual. Porque de cielo Dios acaba de bajar. Quería el cine, la película va a empezar. Igual, con igual rima siempre. A ver si eres tan fuerte. Astronomía le compra exponente, vos le compráis a Pedro Angel. Yo no le compro lo suficiente. Los groupies mienten. Porque Jodorowsky tenía las cartas en la mente. Están en el cielo, entonces ven a verme. La astronomía da vuelta en ochenta días, al igual que Julio Verne. Al igual que Julio Verne. Fueras una perra porque ya no puedes ver. Te gano la carrera, yo juego como en papel. Sabes que solamente el rapero ya te pega. Soy el estratega porque tú ya no lo puedes ver. Este ya te pega y solamente quiere ser. Quiere que este rapper lo segrega para ver. Este dice tiene mano de tijera, tú la mano de tijera o la casa de papel. Con la mano de tijera y tú no tienes freno. ¿Qué? Sabes que es que es que yo le pego. Solamente no extraña el juego. Sabes que le pega y como no lo niego. Mira tu cara y tu miedo. Mira tu cara, no mierdete. Oré mano valiente. Parece que solo miente que tú eres la serpiente, pero falta de veneno. Mira que es tentación, eh. Solamente que ya no puede que gache. Este rapero venga a pita, yo lo gache. Y de la lista de raperos yo lo tache. Quieres mira, mira, mira toda tu cara, cara de mapache. Yo no quiero X porque despeje la ecuación. Si yo quiero letras porque yo soy triple H. Esta poca es mi crítica. No ves con el roncizando. Porque este quiere ver con el MC que quiere cambiar el rango. Me hablas del West. El West te vas en el West. No juega en el Birmingham. Porque si te vas para el West sería igual al West. Bronco y Champions. La boca brilla, este lo copia. Un enganche a Alexis Sánchez jugando en deportes. Tocopilla. Este lo copia buena rima. Yo estoy en la cima. Se imaginan que con mi rima. Lo sofoco niña. De sofoco da vuelta el taco y la tortilla. Se lo juega como el toco toco dentro de Tocopilla. Y este tococilla es como la maravilla. Quiere esa maravilla. Yo como David Villa. Te paso pa' ya la vía real y no orís real en esta villa. No le pegáis charlazo mientras misa de Cuba a la pista. Este sabe le canta vacía. Este rapel que lo chanta veía. Solo quiere ganar menos la alcanza. Dentro de la balanza el nivel no cabía. Este me habló de que toma, que tomo, lo tomo. Como en la conquista que rompe como Colo Colo. Yo como un Cristóbal Colón en la Santa María. Mira compadre que yo quete. En el ojete. Habla de mi nombre. Que mi nombre solo te lo quite. Yo soy menta. Tú eres rite. Quiere que le quites. Te rapero ya lo mites. Yo sería como Hitler. Yo soy Gerard Pique. Se pique Steven y arclavo de pique. De pique el de la copa. Yo voy a charle mejor que los charles. Con charles Dickens. Hey, hey, hey. Esto no puedes creer. Tengo manera. Le mato el poder. Porque lo traigo dentro del gel. Habla del menor. Es el menor del ADEM. No tienes ni la menor idea. De lo que soy capaz de hacer. No seas la menor idea del ADEM. Por el ADEM. Mame. ¿Qué? Que estás solo la mano de arriba. Te como que como lo tomo. Tengo la mejor manera. Te patearle a todos los raperos. Pero parece que a este lo desplomo. Argentino. Te quedaste solo. No hagas doble tiempo contra la doctora Polo. Es la doctora Polo. Es la doctora Polo. Es la doctora Polo.